Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México. ¡Suscríbete al canal! 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 como decirlo, secciones o áreas que van específicas a ciertos grupos de población. Ya para 1992 es cuando se establece dentro de un artículo, es el artículo 102, que va ya como tal en la Constitución Política Mexicana, el hacer valer y ejercer los derechos humanos. Pero es hasta el 13 de septiembre de 1999 cuando realmente se hace una publicación oficial dentro de la Constitución, donde se establece ya como tal la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ahí también se hace un cambio, que ya no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que también se agrega que son universales y pues para llevarse, para cubrir a la población en general de donde se encuentre. En el sentido, cuando tú nos mencionas que hay diferentes grupos, ¿tú consideras que hay alguna jerarquía entre los derechos humanos que sea uno mejor o más importante que otro? No, yo consideraría que todos son iguales, pero sí hay algunos que destacan más o que incluso son más conocidos por la población en general, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, la educación y también eso va un tanto relacionado a aquellos derechos por grupos, porque existen derechos que van dirigidos a grupos que son más vulnerables, a grupos o secciones que no se priorizan o no se les da mayor valor, pero sí se trata de hacer ver, o sea, no se minimiza que unos tengan mayor o menor derechos que otros, pero sí tienen como prioridad, por así decirlo, por pertenecer a un grupo vulnerable. Siguiendo esto, ¿tú cuáles consideras que son los principales derechos humanos o cuáles son los que tú destacarías como los más importantes o principales? Yo destacaría como principal a la vida, a la educación, a un hogar, a un hombre, a no ser ya discriminado, a poder pertenecer a grupos al que tú puedas elegir, a la educación, creo que ya lo había mencionado, a derecho de expresarse. Muy bien. Oye, Itzel, ¿por qué te motivó a ahondar el día de hoy con respecto a trabajo social y derechos humanos? ¿Por qué te llama la atención este tema? Yo llevé una materia que precisamente se llama así, trabajo social y derechos humanos, y en el estudio de la materia me fui dando cuenta que desconocemos muchísimo sobre los derechos humanos, o sea, creo que entre más conoces, al mismo tiempo vas desconociendo, porque te das cuenta que no solo es decir tengo derechos humanos, sino realmente conocerlos y saber cómo podemos fundamentarlos y llevarlos a cabo, o exigirlos, o pedir o dar a entender a los demás qué son todas esas acciones a las que tenemos derecho y que no están siendo llevadas a cabo. Yo realicé mis prácticas en un consultorio, y actualmente me encuentro realizándolas en una primaria, y por ejemplo, hablando con los niños, hay muchos que dicen, sí, o por ejemplo en la materia de formación cívica y ética, llevan valores, derechos y todo eso, pero los niños dicen, sí, tengo derechos humanos, pero no los identifican como tal, o no saben cómo pedirlos, porque en una ocasión un niño hacía mención de que él tenía derecho a una familia, y al mismo tiempo decía, pero mi familia no está junta, o no estamos unidos, solo vivo con mi mamá, y mis papás están peleando, entonces, ¿cómo puedo yo ser, o cómo me dicen que yo tengo derecho a una familia cuando no tengo una familia? Y es ahí cuando entro en conflicto y digo, pues es que cómo también le explicas a un niño que sí tiene derecho a una familia, pero que por muchas circunstancias no puede ser una familia como él la espera. Sí. Entonces, en el mismo, como teniendo mucha información y ya llevándola a la práctica, o realmente aterrizándolo en la vida social de que se vive día con día, te das cuenta, o me he dado cuenta en lo particular, que realmente la población en general no los conoce, entonces de ahí surge mi necesidad también de darlos a conocer. Así es. Y hablando en materia de derechos humanos, pues como comentabas bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fomenta o crea una cultura de los derechos humanos. ¿Tú quieres compartir qué funciones realiza la comisión? Pues yo creo que de las principales funciones que realiza la comisión es defender y salvaguardar los derechos humanos. Y ya posteriormente es como darlos a conocer, dirigirse a los grupos vulnerables, a los grupos vulnerables para así hacerles ver los derechos que tienen y tratar de ayudar o de colaborar en aquellos que están siendo violentados, o sea, de hacer justicia, por así. Oye, Itzel, ¿y cuál es la importancia en este caso del trabajador social en la promoción de los derechos humanos? Pues siendo conocedor de los derechos humanos y utilizando todas las estrategias y herramientas que tiene un trabajador social, es uno de los principales promovedores a dar a conocer los derechos humanos y a defenderlos. El trabajador social generalmente hace labor en aquellos grupos que son vulnerables. Entonces, es a estos grupos a quienes más se les violentan los derechos humanos, porque por algún otro motivo, pues, su estado de bienestar no está siendo completo. Entonces, al ver una necesidad, el trabajador social trae todas sus herramientas y todos sus conocimientos y ayuda a la población a darse cuenta, pues, de... Tal vez no precisamente a darse cuenta, pero sí a darles a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son también sus obligaciones, claro, y qué son las acciones o el proceso que pueden llevar para tratar de que sus derechos sean reconocidos y que todas esas necesidades que están teniendo tal vez no sean solventadas 100%, pero que sí disminuyan o que se vea una mejoría en ellos. Porque el trabajador social no va a ir a resolverles como tal los problemas, sino que los va a guiar, los va a orientar y les va a ayudar en el proceso. Así es, lo que comentas es correcto. Nosotros vamos a fomentar a hacer el trabajo de prevención y de orientación con el usuario, pues, para que él pueda buscar sus propios medios para solventarlos. Y, pues, con este tipo de instancias, pues, obviamente se va a sentir apoyado en lo que confiere a su queja, ¿no? Por ejemplo. ¿Nos podrías compartir si crees que el Estado como tal respeta los derechos humanos para con los ciudadanos, dado que en algunos casos se percibe lo contrario? Pues, desde mi perspectiva, hay estados o instancias o momentos en los que no los respeta como tal, pero también no solo es responsabilidad del Estado, sino de la sociedad en general. Porque muchas veces es fácil decir, no, pues, es que en la Comisión de Derechos Humanos no me atendieron por esto y esto y esto. O fui a tal instancia y no me atendieron. Sí, pero como ciudadano nada más llegamos a exigir. No llegamos con un fundamento y decimos, por este motivo es que estoy aquí. Y muchas veces no es mi culpa como tal del ciudadano, sino del desconocimiento que se tiene. Porque, como mencionaba hace un momento, al no tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos humanos, no podemos pedirlos o exigirlos. Entonces, el Estado también se deslinda y dice, o sea, no toma acciones para promoverlos. Porque, pues, esto también genera gastos, genera tiempo, estrategias de cómo llevarlos a cabo. Y, pues, en el ambiente en el que nos desarrollamos, que generalmente es corrupción, es difícil que el Estado tenga como iniciativa para poder salvaguardar los derechos como tal. Así que, no sería 100% culpa del Estado. Yo pienso que es una responsabilidad compartida en la que el usuario debe de informarse y el Estado, pues, sí debe de brindar también esas oportunidades de dar información. Exacto, dar información y es donde entramos nosotros en esta promoción de los derechos humanos para que todos los conozcan y los lleven a cabo. Yo creo que si todos los conocieran y los entendieran también, los podríamos llevar a cabo y yo creo que en algún momento ni debería existir la comisión, ¿no? Porque todos los entenderíamos, todos los comprenderíamos y los llevaríamos a cabo. Itzel, ¿por qué en algunos grupos se necesita esta defensa especial de los derechos humanos? Creo que ahí entra mucho la labor del trabajo social y a veces esta labor que se hace especial con ciertos grupos vulnerables o grupos de sectores de la sociedad, se ve que tienen más derechos que otros. ¿Tú por qué crees que nosotros tenemos que intervenir en esa defensa especial de los derechos humanos en ciertos sectores en ciertos sectores? Pues, yo principalmente diría que, por ejemplo, un sector intervenir sería en la niñez o en la infancia, ¿no? Que es considerado un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque los niños no tienen como tal esa voz de decir, estos son mis derechos humanos y voy a una comisión y denuncio y entonces nosotros somos su voz. Más que de una persona adulta que sí puede ir y poner una demanda, una queja o cosas así, nosotros somos la voz de los niños. Entonces, no es que algunos tengan más derechos que otros, todos tenemos los mismos derechos, pero hay quienes tienen más necesidad de esos derechos, ¿no? O sea, hay niños que, por ejemplo, aquí en Guerrero, que se van de comunidades lejanas, aisladas, que no tienen educación, que no tienen, o sea, ni los servicios básicos. Entonces, no es porque aquellos niños tengan más derechos que los niños de una ciudad, sino que sus necesidades son diferentes y hay que atender esas necesidades y hay que atender aún más esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Yo, en un principio, estudié en una comunidad donde van maestros de CONAFE. Después de algunos años, dejó de existir esta primaria. ¿Por qué? Porque no había suficiente población para mandar un maestro allá. Entonces, todos esos niños se estaban quedando sin preparación o tenían que trasladarse a un lugar mucho más lejano para poder recibir educación. A comparación de aquí, que no es que no exista la necesidad, claro que sí, porque incluso aquí en Chilpancingo, pues se ve que el rezago educativo también. Pero a comparación de las distancias y de las oportunidades, los derechos de aquellos niños están siendo aún más violentados que los de aquí. Entonces, no, como mencionaba hace un momento también, no es que los derechos de unos valgan más que otros, sino que algunos tienen mayor necesidad de esos derechos que quienes tienen más acceso, aunque se encuentren limitados, pero tienen mayor acceso a poder ejercer sus derechos. Bien. Ahorita que tú eres estudiante y estás en formación en cuestión de trabajo social, ¿qué les comentarías a tus compañeros para dar seguimiento y cumplimiento de los derechos humanos? Ay, son tantas cosas. Pues primero que se sigan preparando y que realmente tengan vocación para ejercer su carrera, porque cuando, si no se tiene vocación, realmente brindas un pésimo servicio y el usuario se lleva una pésima imagen de quien está atendiéndole. Y tener en cuenta que el trabajador social va a ejercer su trabajo con otras personas y no con una, sino con muchas. Si se trabaja en forma comunitaria, si se trabaja de forma individual, debes siempre tener la disposición y la preparación para realmente dar un buen servicio. Porque si, yo siento que si no te apasiona la carrera, si no te gusta, no tiene caso seguir estudiándola, porque al ejercer, pues no vas a llevarla a cabo con esa misma pasión, porque no te nace hacerlo, no te nace tal vez el trato con las personas. Y claro que, por ejemplo, el trabajador social se puede desarrollar en muchísimos ámbitos y aspectos, pero siempre va a tener el contacto con personas. Y siendo así, pues tiene que tener esa empatía o esa, ¿cómo decirlo? Esa predisposición a poder apoyar y a hacer esa compañía que el usuario está necesitando. Oye, qué confuso sería que, o contradictorio sería que, siendo trabajador social, pues estés omitiendo o vayas en contra de los derechos humanos, como que no va, no hace sentido. Entonces, creo y considero que hay que estudiarlos y llevarlos a cabo en el día a día en nuestra intervención. Sí, y sí, muchas veces es cierto lo que comentas, que sería contradictorio, pero hay quienes simplemente están estudiando por estudiar. O sea, no es por hablar mal de compañeros o de colegas, pero no lo hacen con la pasión o con la responsabilidad que realmente se requiere, porque es estar en contacto con otras personas, es entender la perspectiva de otras personas y la necesidad de otras personas y entender su necesidad desde su punto de vista, porque muchas veces decimos no, o nosotros somos quienes priorizamos sus necesidades, pero lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva y no debe de ser así, o sea, tiene que ser desde la perspectiva del usuario. Tocaste un punto. Así es, que es muy interesante. Adelante, Lau, adelante, Lau. Le comentaba que a mí me emociona mucho que tenga este ímpetu, ímpetu primero por aprender, después por tener esto que ella comenta, la vocación de servir, de escuchar al otro, y pues que esto pudiera ella también transmitirlo a sus compañeros, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa actitud que tienes, Flor, y yo te felicito por ello. Y por otro lado, a mí me gustaría preguntarte en relación al tema, ¿qué cambiarías y qué no acerca de los derechos humanos? Yo creo que los derechos humanos están bien establecidos y van guiados a todas las necesidades que se tienen en la sociedad, aunque hay muchísimas que necesitan mayor énfasis. Yo no cambiaría nada en los derechos humanos, pero sí cambiaría en la forma en la que se ejecutan o se llevan a cabo. Y más que su ejecución como tal, ¿quiénes lo ejecutan? Porque yo considero que están bien establecidos, que cumplen todas las necesidades o que abarcan todas las necesidades que están presentes en nuestro país, principalmente en nuestro estado, en nuestra comunidad o donde nos encontremos, pero quienes son los encargados muchas veces no lo hacen con esa responsabilidad que están teniendo, que son encargados de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, el problema radica en quienes ejecutan el cuidado de los derechos humanos, porque desde mi perspectiva no se hace como debería. Ok. Pues es difícil pensar, es algo utópico el tener una sociedad sana, de sana convivencia, este, y, pues es difícil pensar en esto, pero creo que no es imposible. Entonces, es una gran labor que tenemos los trabajadores sociales en llevar a cabo esta promoción de los derechos humanos y sobre todo que la gente y más bien la sociedad los entiendan para llevar una sana convivencia y un bien común. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte. Entonces, regresando, pues nos vas a hacer una recomendación de dos bibliografías con respecto al tema del día de hoy. Este, no se vayan, compartan la transmisión. Estos trabajos sociales en Acción México, la iniciativa social en las redes. No se vayan. Trabajo social. Bueno, pues quiero reconocer mucho el trabajo de esta iniciativa de trabajo social en acción. Me parece que es una, pues, iniciativa novedosa, ¿no?, que es muy necesaria. Yo creo mucho en lo que podemos aportar y trascender en el trabajo social, ahora incluso en estas nuevas realidades en las que nos encontramos. Hay un trabajo social digital que incluso nosotros compartimos como parte del plan de trabajo para esta gestión a mi cargo. Y creo que, pues, esto que ha venido realizando, pues, ya de un año para acá, este gran equipo de trabajo, pues, puede fortalecer mucho este acercamiento hacia egresados, alumnas, alumnos, profesores, para hacer un trabajo social mucho más sólido y mucho más acorde a nuestras nuevas realidades. Muchas felicidades y que sigan creciendo. Mucho éxito. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. El día de hoy tenemos a nuestra amiga Flor Itzel Lara Flores del Instituto Stephen Hawking allá en Guerrero. Estamos compartiendo el tema Trabajo Social y Derechos Humanos y en este momento nos va a compartir dos bibliografías las cuales van a reforzar el tema del día de hoy. Estimada Itzel, si nos mencionas, por favor, ¿cuáles son estas dos bibliografías o documentos que nos vas a recomendar para reforzar el tema abordado? El primero sería Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH en tiempos difíciles, y el segundo sería Comisión Nacional de los Derechos Humanos, observaciones finales y recomendaciones para el Estado mexicano de los sistemas universales e interamericano de protección de los derechos humanos. Perfecto. ¿Por qué lo recomiendas, estimada? Pues en los dos se abordan temas... En el primero hace mención de, digamos, que la crítica que se hace a los derechos humanos. desde cómo es que, digamos, que la sociedad lo juzga, por así decirlo, porque la sociedad también dice, sí, tenemos derechos humanos, pero no podemos llevarlos a cabo como tal. Pero muchas veces sus necesidades no son tan prioritarias como lo son las de otros, como mencionaba hace un rato, que realmente sus derechos están siendo aún más violentados. Y en el segundo, en el de observaciones finales y recomendaciones para el Estado mexicano es principalmente recomendaciones que se hacen, está seccionado hasta por Estados y qué son las... por derechos, o sea, el derecho y cuáles son las recomendaciones que hace a cada Estado o a la República en general. O sea, para mí vienen muy bien desglosados, muy bien establecidos y son muy entendibles o está relajada, pues, la lectura. Es una fácil lectura para los colegas, para que puedan entender esta recomendación que está realizando la Comisión de los Derechos Humanos. Pues, muchas gracias, Itzel. Pasamos a otra etapa de la entrevista. La maestra Laura Rodríguez te va a hacer una técnica de asociación de palabras, te va a mencionar una palabra, una frase y lo primero que te venga a la mente. ¿Ok? Ok. Bien, Itzel. ¿Ya estás lista? Lista. Bueno, iniciamos. La primera palabra es humano. Persona. Ecología. Mente. CNDH. Lucha. Disciplina social. Perdón, no la entiendo. Disciplina social. Esfuerzo. Esfuerzo. Grupo vulnerable. Derechos humanos. Derecho o garantía. Equidad. Equidad. Trabajo social. Disciplina. Vida. Derecho. Trabajo social en acción México. Esfuerzo. Loritzel. Lara Flores. Compromiso. Muy bien. Muchas gracias, Lor. Es para conocerte un poquito más. Y agradecemos tu participación. No sé si puedas, por favor, otorgarnos tus redes sociales para que las compartas. Y en caso de que alguien, pues bueno, desea charlar más sobre este tema, te pueda contactar. Sí, mi Facebook es Itzel Lara Flores y Instagram de igual forma. Y pues son las redes sociales que suelo utilizar más. Ah, mi correo electrónico itzellara78.com Perfecto. Pues ahí están sus redes sociales, datos de contacto, para que puedan charlar. Quien más, quiera más alguna información adicional, pues bueno, puedas contactarla y platicar con ella con todo gusto. En este momento, pues bueno, te hacemos entrega de este reconocimiento virtual. Por tu participación, por otorgar estos conocimientos y estas aportaciones que nos has dado el día de hoy. Y agradecer al Instituto Stoven Hawking por el labor de asignarnos, pues un excelente ponente. Muchísimas gracias, Flor. Te deseamos lo mejor para esta preparación. Como tú bien lo mencionaste en algún momento, mucho de lo que tú vas a otorgar a la sociedad como profesional, pues depende de tu formación. Y se ve que eres una chica líder, emprendedora, sobre todo dedicada a lo que estás realizando. Nuevamente comento, esta itzel está estudiando tanto la licenciatura en psicología como la licenciatura en trabajo social. La verdad, mis respetos. No cualquiera lo está realizando. Y pues enhorabuena, nuestros mejores deseos para tu formación. Y sé que muy bien que vas a estar ejerciendo las dos profesiones de una manera muy buena y profesional. Laura, por favor. Así es. De igual forma, comparto el pensamiento de mi colega. Sé que eres y serás una gran profesionista. Yo te invito muchísimo a que continúes con esta forma de pensar, este análisis crítico. Y que de igual forma, así como nosotros ya tenemos un caminito recorrido, tú nos invites a participar contigo en los proyectos que puedas tener para seguir sumando a nuestra profesión. Muchas felicidades. Gracias. Agradezco sus palabras y la invitación. Algún día ya estaremos colaborando. Claro que sí. Pues les hago también una invitación a todo el auditorio que nos acompañe en este próximo martes 21 de junio en Trabajo Social en Acción México a las 7 de la noche en punto, hora de la Ciudad de México. Vamos a tener como invitada a la licenciada Rosa María Hernández Belmont en colaboración del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales CONACS. No se lo pueden perder este próximo martes 21 de junio a las 7 de la noche. Pues esto fue Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Recuerden, nos pueden localizar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y también los invitamos a revisar nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com donde está el primer observatorio con más de 3 mil organizaciones, instituciones, universidades, actividades independientes registradas en este observatorio. Además de que existen bibliotecas especializadas en trabajo social y también bibliotecas académicas que nos van a ayudar y fortalecer a nuestra profesión diferentes temas. Además está nuestro repositorio de todas las conferencias, entrevistas que se han otorgado por parte de esta iniciativa. En nuestro canal de YouTube, Trabajo Social en Acción México y también en Internacional, los invitamos a que lo puedan revisar y darle un vistazo a todos los temas que se han abordado en esta iniciativa. Pues muchísimas gracias, Itzel. Buenas noches. Hasta luego, Lau. Buenas noches a todos. Esto fue Trabajo Social en Acción México. Somos la voz de la profesión. Siempre unidos, siempre fuertes. Siempre fuertes. Hasta luego. Trabajo Social. Pues un saludo a todos los colegas del Trabajo Social y un agradecimiento a la plataforma de Trabajo Social en Acción México por este espacio que abre para poder comunicarnos y esa posibilidad de poder retroalimentar todo lo innovador, todo lo que estamos atendiendo en materia de Trabajo Social. Los invito a consultar esta página que además se caracteriza por la seriedad con que trata los temas de Trabajo Social. Pienso que es muy buena iniciativa. Los felicito, pero principalmente porque es una forma de difundir lo que hacemos en Trabajo Social y no solamente es la situación de que además las personas que no son trabajadores sociales y que trabajan de cerca con trabajadores sociales se enteren de la presencia del trabajador social y cuál es su objetivo y demás. Pero por parte de los trabajadores sociales también es muy bueno porque despierta nuestro interés, nos vamos a conocer y creo que el trabajador social puede llegar a posicionarse a través de un programa serio de difusión, de comunicación en donde se intercambien y se den puntos de vista desde diferentes áreas del conocimiento que relacionadas con la intervención del trabajador social. Se me hace muy buena la iniciativa, sobre todo cuando a veces los trabajadores sociales estamos borrados o tienen una apreciación diferente de cuál es nuestra función. Creo que es un buen medio para darlo a conocer. Trabajo Social Trabajo Social en Acción México A través de sus diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Radio por Internet. Vamos todos a sumarlos. Trabajo Social en Acción México Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México Trabajo Social en Acción México Bienvenidos a 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 Trabajo Social en Acción México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.